Pobrecito Vamos a comernos monstruos Vamos a comernos monstruos Si Queremos una segunda temporada Si Por cierto No se habrá confirmado una segunda temporada De Shuzuku Reviwers Pero se ha confirmado una segunda temporada De Mahoshihoni Akogarete Comanchela Todos los que decían que no iba a tener más temporadas Comanchela Toma Ganamos Pues si Y además hay unas Figuritas que están saliendo hermosísimas Carísimas pero muy bonitas Así que nada Todos los que decían que ese anime no iba a vender una mierda Ala Ahí está